¡Hola! ¿Cómo están amigos de Almohadazo? Yo soy Cristi Escobar Larulos y ¿qué les cuento? Esta mañana amanecimos con la noticia de que Sandra Smester, la titular ejecutiva de contenidos en TV Azteca, ha dejado ese cargo y se va para Telemundo por un puesto mucho más importante. ¿Qué está pasando aquí? Pues obviamente se están moviendo muchas piezas en la televisora de la Jusco. Hay muchas teorías alrededor de esto. Uno, que tal vez llegaría la gente de Pepe Garza, el esposo de Elizabeth Stein, conductora de Chismenolay, que actualmente se encuentra dentro de las filas de TV Azteca y no se empoderaría más. Otra teoría es que probablemente Dio, el productor que está actualmente en Venga la Alegría, suba de puesto y se empodere más sin dañar el poder que ya tiene Patty Chapoy, que por Sandra Smester y Alberto Ciurana se había visto afectado. Entonces, al subirlo a él, se quedaría Andrés Tobar bajo la producción junto con Héctor Vargas y se quedarían al frente de Venga la Alegría. Está muy interesante esa teoría. Y finalmente hay otra que, si bien Pepe Garza no puede venir aquí a cumplir con la oferta, sí podría nombrar a alguien, un ejecutivo directamente de Los Ángeles, para hacer todo esto y empoderar aún más al equipo de Chismenolay. Esas son algunas de las teorías alrededor de la salida de Sandra Smester. Ahora vayamos con los contenidos. Este fin de semana se realizó, como cada fin de semana, los conciertos de Venga la Alegría, donde se presentó la heredera Chiquis Rivera. La abeja reina se hace llamar. ¡Qué horrible canta esta mujer! De verdad, perdónenme, yo sé que tiene muchos fans y tiene un Grammy y tiene muchos premios, pero de verdad no le atinó a una sola nota. Y lo digo yo que canto horrible. Solamente escuchándola me hace sentir muy bien porque me hace pensar que tengo oportunidad de triunfar en el medio como cantante. De verdad. Y también le da esperanzas a Rubí. Si sigues así y le echas muchas ganas, pues no cantarás bien porque no tienes voz. Pero la gente te va a querer mucho. Finalmente, vámonos con una noticia triste. Porque la reina bichota, Karol G, la colombiana, se despidió finalmente de esta bella peluca azul. Bueno, de su cabello azul que tanta fama le ha dado, que la hizo imitable y reconocible a nivel mundial. Y que todo el mundo en sus conciertos pues llevaba la peluca azul. Ella finalmente se despide con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Y finalmente les comentamos que se ha coronado como la reina máster de la vendetta fría Belinda, que publicó sus exóticas vacaciones en Italia con el nada más y nada menos Jared Leto. O sea, competencia. ¿Quién extraña a Cristian Nodal? Es más, ¿quién es Cristian Nodal? Pero abusados. Porque recordemos que este actor y cantante pues tiene varios rumores de cosillas raras, ¿eh? Como por ejemplo que tiene un culto y que cobra por reunirse con mujeres. Pero bueno, veamos cómo le va a nuestra Beli en esta nueva aventura. Yo soy Cristian Escobar Larulos. Los quiero, almohadistas. Adiós.